El 6 de junio, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas invitó al gobernador paseño Félix Pazia a una reunión programada para el martes 14 de junio, para analizar la factibilidad y el sustento técnico de las propuestas planteadas. Sin embargo, el gobernador no asistió a la convocatoria. El Departamento de la Paz cuenta la fecha con 218 millones de bolivianos en sus cuentas fiscales, recursos que le permiten a su gobernador ejecutar varios proyectos en beneficio del pueblo paseño. El gobierno nacional trabaja por el Departamento de la Paz. El 2015 invirtió 16.937 millones de bolivianos y entre el 2015 al 2020 se invertirá 8.288 millones de bolivianos en beneficio de los paseños. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas